buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu samsung galaxy m53 para eso hay que entrar en la cámara pero para poner el temporizador hay que pulsar aquí en este botón con esto aparecen estas opciones esas tres opciones quieren decir que la foto saldrá en 25 en 10 segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir por ejemplo los dos ahora sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y